Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde España. ¿Cómo están? Soy María Jesús García San Martín y estoy aquí para compartir mis puntos de vista, los puntos de vista sobre las competencias digitales docentes desde el modelo de la Unión Europea para la educación y salud. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad de venir a compartir con ustedes, a todos ustedes por asistir, por la atención prestada. Siento no haberles podido acompañar presencialmente. Me habría gustado mucho estar en su país y con todos ustedes en estos días, pero finalmente, por motivos de agenda, tengo que asomarme a su congreso de esta manera virtual. Para intentar compartir cómo educar en la salud a la vez que se promueven las competencias digitales docentes. Creo que la relación entre ambas es una relación de transversalidad. Educar para la salud debe considerarse un aprendizaje transversal. Al igual que las competencias digitales docentes también son competencias digitales transversales. Ya en 2014 las describía así, con esa transversalidad, el marco europeo de referencia para las competencias digitales de la ciudadanía, modelo DICOMP que ha ido evolucionando desde entonces, ya más de una década, hablando de competencias digitales y describiendo competencias digitales. Pero ya en 2014 eran descritas como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y concienciación que el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación y de los medios digitales requiere para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y compartir contenidos. Así como generar conocimientos de forma efectiva, eficaz, adecuada, crítica, creativa, autónoma, flexible, ética, reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento. Como ven, la transversalidad no puede ser mayor. El marco europeo DICOMP es completamente extrapolable a cualquier contexto. También al educativo, de hecho ya se ha contextualizado en más de una ocasión en diferentes países, como España, por ejemplo, para las comunidades educativas. Y en lo referente a la educación en salud, tiene varias competencias enfocadas al bienestar, a la seguridad y a la gestión de identidades digitales. Todas estas competencias son susceptibles de ser imbricadas en cualquier materia y en cualquier proceso de aprendizaje. Vamos a ir ahora área a área, competencia a competencia, para ver cómo se relacionan con la educación para la salud. Centrándonos en aquellas áreas, en aquellas competencias que más relación tienen con educar en la salud y para la salud. El área 1, aunque parezca quizá que es la menos relacionada, vamos a ver que sí que guarda una estrecha relación. El área 1 del marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía es el área de alfabetización informacional y de datos. Esta área define las competencias para identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información, datos y contenidos en entornos digitales, evaluando su finalidad y relevancia para actividades personales. Concretamente, este área 1 de alfabetización informacional y de datos incluye la competencia 1.2, evaluar datos, información y contenidos digitales. Y una de las capacidades digitales clave incluidas en esta competencia es saber encontrar el autor o la fuente de una información para verificar si es creíble. Aunque parezca que esta competencia a priori no está relacionada con la educación para la salud, creo que lo está y muy estrechamente. Estar seguro de que las interacciones que se producen con la información en las redes sociables puede evitar riesgos psicológicos en nuestros alumnos, además de amenazas físicas, que a veces se producen partiendo de interacciones virtuales erróneas o no excesivamente adecuadas. Pero si avanzamos hacia la siguiente área, área 2, comunicación y colaboración, esta área está enfocada a interactuar, comunicarse y colaborar a través de tecnologías digitales, siendo conscientes de la diversidad cultural y generacional. Además de participar en la sociedad, además de participar en la sociedad, además de participar en la sociedad, a través de servicios digitales públicos y privados y de la ciudadanía participativa, gestionando la propia presencia, la identidad y reputación digitales. Y hago hincapié en esto. Reputación digitales. Comunicación siendo conscientes de la diversidad cultural y generacional. Esto es importante a la hora de educar en salud. Esa buena, bien gestionada reputación digital nos va a promover un bienestar psicológico entre nuestros alumnos, a nosotros mismos como docentes y en toda la comunidad educativa. Hay varias competencias en este área 2, susceptibles de educar para la salud. Compartir a través de tecnologías digitales es la competencia 2-2 y una de las capacidades clave que incluye es saber cómo reportar desinformación y noticias falsas o erróneas ante entidades cuyo objetivo es comprobar la veracidad de la información, así como ante plataformas de medios sociales, de manera que no se continúen propagando. El hecho de poder convertirse como persona en objeto de noticias falsas puede desembocar en graves daños para la salud, sin duda. Y por tanto, educar para saber reportar este tipo de noticias, este tipo de desinformación, es también educar para la salud. La competencia 2.5 desde área 2 de comunicación y colaboración es la denominada netiqueta. Y esta competencia se enfoca a conocer y manejar las normas de comportamiento a la hora de interactuar en entornos digitales. Adaptando las estrategias de comunicación a cada público objetivo concreto y siendo conscientes de la diversidad cultural y generacional. Aquí estamos empezando ya a hablar de inclusión digital. Tener la capacidad clave de saber gestionar los propios sentimientos cuando conversamos con otras personas en la red, saber reconocer mensajes o actividades hostiles o despectivas en entornos digitales que atacan sin duda a personas o a grupos concretos de personas, son capacidades clave que nos van a proteger nuestra propia salud psicológica y la de nuestros pares, la de nuestros alumnos, la de nuestros compañeros de trabajo, la de las familias, que no debemos olvidar que hemos de traer a los centros educativos. Además de contribuir a tener y mantener el necesario bienestar digital para toda la comunidad. Pero además esta área 2 de comunicación y colaboración, que como ven quizás es la que más nexo, estrecho, guarda con la educación para la salud, cuenta con otra competencia que está estrechamente relacionada con el aprendizaje en la salud. Y esa es la competencia 2.6, la de gestionar la identidad digital. Esta competencia está definida como la de crear y gestionar una o múltiples identidades digitales de manera que uno sea capaz de proteger la propia reputación, volvemos otra vez a la reputación digital, y tratar adecuadamente los datos que uno mismo produce en diversos servicios, herramientas y entornos digitales. Es fundamental para tener hábitos de vida digital saludables, ser capaz de gestionar la propia identidad digital y proteger la reputación digital, porque todo ello desembocará en una vida digital saludable, sin duda, así como el uso responsable de los datos en entornos digitales sociales. Saber qué se comparte, con quién se comparte y cómo se comparte. Pero educar en la salud, educar en el uso seguro y responsable de medios sociales a nuestros alumnos, va a evitar males mayores como los que vemos día a día que se producen en las redes. Independientemente de todo lo anterior, y aunque vemos la estrecha relación entre las áreas 1 y 2 con la educación para la salud, quizá el área competencial por excelencia, a tener en cuenta a la hora de educar en la salud, es el área 4 del marco DICOM, el área de seguridad, que está enfocada a proteger dispositivos y contenidos digitales, datos personales, la salud concretamente, el bienestar, la privacidad y el medio ambiente. Aquí hablamos de una competencia 4.2, para proteger los datos personales y la privacidad, que tiene muy en cuenta la necesidad de entender cómo utilizar y compartir información personal identificable, a la vez que uno se protege a sí mismo y protege a los demás de posibles daños, y comprendiendo que los servicios digitales utilizan políticas de privacidad que informan de cómo se utilizan esos datos en esos servicios. Esto está muy relacionado con lo que les comentaba antes de enseñar a proteger esa identidad digital en medios sociales, especialmente en redes sociales, a enseñar al alumnado a gestionar su reputación digital, porque, como les decía, serán competencias y capacidades clave para prevenir y evitar daños mayores. El respeto, la protección, la privacidad, son elementos para una educación en la salud digital, elementos clave. Es fundamental inculcar al alumnado que el entorno digital no sirve de parapeto para hacer cosas que no harían en su entorno diario, en su entorno físico, cotidiano, educarlos así, les va a ayudar a ellos, les va a ayudar a sus pares, les va a ayudar a sus familias a evitar engaños, a caer en amenazas o a sufrir acoso en entornos digitales. Además, el enfoque europeo de las competencias digitales dedica una competencia al completo, a la salud. Se trata de la competencia 4.3, proteger la salud y el bienestar. Esta competencia se define como la competencia de evitar riesgos para la salud y amenazas al bienestar físico y psicológico, que puedan estar derivados del uso de las tecnologías digitales, protegiéndose así a uno mismo y a los demás de posibles peligros en entornos digitales, y siendo conscientes de que existen tecnologías digitales para el bienestar y la inclusión social. Esto es absolutamente imprescindible, diría yo, en una educación para la salud del siglo XXI y en un fomento de las competencias digitales docentes. Solamente, además, fomentando las competencias digitales docentes, seremos capaces de fomentar las competencias digitales del alumnado, las competencias digitales de las familias y las competencias digitales del centro educativo. Es importante, dentro de esta protección de la salud y del bienestar, hablar de tres capacidades digitales clave, y además tenerlas muy en cuenta a la hora de educar en salud y de educarlo, de educar en salud transversalmente, como comentábamos al comienzo. Es fundamental saber aplicar un abanico de estrategias de control y limitación del uso del tiempo digital, tanto para uno mismo, como docente, como persona, como para los demás. Por ejemplo, poner un modo descanso en los dispositivos móviles. Es clave tener la capacidad de reconocer técnicas integradas de experiencia del usuario, diseñadas para manipular o y para debilitar la capacidad de control de la propia toma de decisiones. Por ejemplo, el clickbait, el sobreconsumo, es esencial. Esto va a proteger nuestra salud psicológica. Es clave tener la competencia, la capacidad digital de aplicar y seguir estrategias de protección para luchar contra la victimización online. Un acoso que es una lacra ya para muchas sociedades y que con aprendizaje activo en la salud podemos contribuir a paliar, al menos. Por tanto, fundamental no olvidarnos de la transversalidad para educar y aprender en salud, así como para vivir digitalmente de un modo saludable. En cualquier caso, como cualquier otro marco de referencia, el europeo también es un marco descriptivo, no se trata de un marco prescriptivo. Por tanto, podemos, y me atrevería a decir que debemos, podemos contextualizarlo a nuestro propio ámbito educativo para ponerlo a nuestro servicio, poner el marco y las competencias digitales a nuestro servicio y no al revés. Nosotros no hemos de estar al servicio de marcos ni de tecnologías, sino que han de ser las tecnologías las que se pongan al servicio de la educación. Muchísimas gracias por la atención y hasta pronto.